¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bueno. ¿Cómo andan tus misiones galácticas? Todo bueno. Siempre la agarramos igual. Siempre me hacen eso. Todo bien. Algún día tienes que decir, bien, hecho esto, esto, esto y esto. No, no. Está bien. Pero sabes que el tema del espía intergaláctico ha gustado muchísimo. ¿Un hit? Ha sido un hit ahí. La gente se ha identificado mucho. Sí, hoy día estaba caminando por la calle y de repente aparece una señora, me abraza y me dice, muchas gracias por haber despertado el espía intergaláctico que había en mi hija de 11 años. Que se ha quedado fascinada con el programa. Otra Flavia. Otra Flavia. Pucha si como Flavio hay, pero... Eso es, hay que estar en contacto. Acuérdense del biotelefono. Claro, eso era lo mejor. Del generador autónomo de luz. Eso es verdad. ¿De qué más era? El biotelefono era lo máximo. El biotelefono era lo máximo. El cuerpo, el cuerpo que se regulaba, el traje que se regulaba. El traje térmico. El traje térmico que se vio para correr, para pensar, para comer, para crear energía. Está bien. Muy bien. Y amigo mío. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, compañero? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que la gente le tiene miedo, inclusive más que a la muerte. ¿Te puedes imaginar eso? Bueno, ya sé, al matrimonio. No, no, no. No, no, no es al matrimonio. Casi, 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 pero por ahí se va. Ya, no, no. Hoy día vamos a hablar de la solitudine. Solitudine. De la soledad. Sí, señor. No de la chica soledad que vive cerca de tu casa o de la que te gusta. No, no, no. Soledad, la sensación. Soledad, la pesadilla de todos nosotros. Soledad. Así que, si tú te sientes solo, te sientes solitario, estás triste porque te sientes abandonado y estás en soledad, este programa es para ti. Para todos ustedes que nunca le hicieron caso al refrán de, es mejor estar solo que mal acompañado. No, este es su programa. Este es el programa. Bueno, hablemos un poco de la soledad. ¿Cuál es el concepto de la soledad más allá de lo que dice el diccionario de la lengua española? Que es muy escueto, por cierto. Es muy escueto. Qué linda palabra. Dícese, escueto. Dícese, escueto. Muy reducido, muy poco, muy pequeño. Muy estrecho. No sé si es estrecho, pero la cosa es que es poca información la que da en el diccionario. Pero una de las acepciones que tiene... Dalo tú. Dícese, acepciones. Dícese. Es cada uno de los significados que puede adquirir una palabra. Muy bien. Muy bien. Bueno, por ejemplo, uno es carencia de compañía. Ya. Yo tengo otro acá que dice lugar, desierto o tierra no habitada. También se lo relaciona con el pesar y la melancolía que se siente por la ausencia de una persona o de una cosa. Hay varias palabras con las que se relaciona la soledad. Por ejemplo, abandono. Ya lo habíamos dicho también, melancolía y pena. Claro. Después. Pesar. Tristeza. Vacío. También. Dentro de los antónimos, ¿qué podemos encontrar? Antónimo. Dícese que... Dícese del contrario de sinónimo. Alegría y compañía toman como el opuesto de la soledad. O sea que según el diccionario, la soledad es lo más negativo que hay como concepto. Poco más es una mala palabra en el diccionario, lo que es la palabra soledad. Porque su antónimo, digamos, sería la alegría, sería la compañía. Sí, eso es lo que ahora queremos un poco ver en contacto, analizar en contacto, como una palabra como esta en el diccionario te la chantan de esta manera, ¿no? Es soledad, es melancolía, es tristeza, es pena. Y bueno, vamos a ver qué sacamos de este programa. Pero, para ir a eso, hagámonos una pregunta, querido amigo Emiliano. ¿Cuándo te sientes solo? ¿Cuándo te sientes solo? Te sientes, me hacen eso. ¿Cuándo te sientes solo? ¿Cuándo crees que tú, Jime, uno se siente solo? Creo que te sientes solo cuando no estás rodeado de gente. Perfecto. Ya, muy bien. Seguro en el diccionario. Me gusta ser la primera. Cuando no estás con la gente que quieres. Cuando no estás con la gente que quieres, por ejemplo, cuando te fuiste de viaje y estás solo en otro país, ahí hay como que es una buena plataforma para sentirte en soledad. Cuando te divorcias o cuando has terminado con tu pareja, ahí sí se siente la soledad. Sí, sí. También cuando te pasa algo maravilloso y no tienes con quién compartirlo. Sí. Eso es típico también. Cuando nadie te da bola en la U, en el colegio, en el trabajo, cuando nadie te para bola, como dicen. Estás en tu casa, ¿no? En tu casa. Pero puedes estar rodeado de gente y estar solo también. O sentirte solo. Justamente. Exactamente. También, por ejemplo, cuando otra forma de sentir soledad, especialmente, es cuando los hijos se van de casa. Claro. Hay otra grave. Cuando tienes una idea y nadie la comparte. Sí, eso es común. A mí me pasa a menudo. O cuando no tienes con quién compartir tus penas. Cuando no tienes un paño de lágrimas, por decirlo así. Sí, eso es grave. ¿Qué más? Bueno, cuando no tienes una pareja, cuando no tienes amigos. Cuando no tienes dónde ir. Cuando está lejos tu familia. Cuando está lejos tu familia. sea espacial o sea humana. Hay varias formas. Hay varias formas. A mí yo siento esa ausencia grave. Pero a ver, como que siempre con la soledad uno necesita compañía. Pero ¿qué cosas puedes hacer o qué no puedes hacer solo, por ejemplo? Hay muchas cosas que nunca haría solo. A ver. Ir al cine, por ejemplo. Bueno. Yo nunca iría al cine solo. Me da pena solo imaginarme ir solo. Sí. Claro. Creo que al baño es el único lugar donde iría sola. A ver, dile eso a las mujeres que no van solas al baño. Cierto, Jimena. Queremos preguntarte aquí a la gente. ¿Saben qué? ¿Por qué las mujeres no van solas al baño? Son secretos femeninos que no voy a revelar, amigas mías. Todo bien. Está bien. ¿Qué más no irías? O sea, ¿no irías a dónde? Bueno, pero lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo, eso de no ir al cine solo, eso es bien latino, ¿no? En otros lugares, en Europa, por ejemplo, que yo tengo mucha relación allá porque está mi familia, es muy común que la gente sea muy independiente, ¿no? Ahora que sufran de soledad o no, en su independencia es otra cosa. Pero sí se van al cine solos, hay bares para gente sola que nadie te moleste, ¿no? Vas, te tomes tu café y nadie te jabona. Yo veía un documental de la madre Teresa, que si lo pueden ver, por favor, se los recomiendo, sobre... y ella hablaba de que los países más adelantados, los del primer mundo, tienen un montón de beneficios, un montón de seguridades, pero el índice de soledad los está matando. Es muy grande. O el no buen manejo de la soledad. Justamente la madre Teresa de Calcuta decía que los problemas de pobreza finalmente se podían llevar de una u otra forma con medios materiales, pero la peor pobreza era la de la soledad, ¿no es cierto? Y en países, digamos, como los nuestros, sobre todo en Bolivia, donde la comunidad en las culturas ancestrales es tan fuerte. Sí. Todo es en comunidad, todo es en grupo. Creo que no existe el... Es una cultura comunitaria, ¿no? Totalmente. O sea, tú tienes 45 años y sigues estando con mamá, ¿no? Suele pasar eso. Ella todavía sigue con mamá. No, porque es una cuestión familiar, ¿no? Porque es un apego bonito, llamarlo así, de querer estar siempre con tu familia. En otros lugares, a los 18 años ya te botan de casa. Tú que ya has trabajado harto en el campo, Jimé, ¿has visto a alguna persona solitaria, en soledad? En el campo. No, no, la gente vive mucho en comunidad, es verdad. Además que la comunidad familiar se va aumentando, porque cuando el hijo se casa, en vez de irse con su esposa, viene la esposa y siguen aumentando la casa. ¿Y qué pasa con la familia de la esposa? Es lo mismo. Se quedan sin. Tiene un otro hijo y pasa el mismo efecto, pero al otro lado. O sea, se juntan entre familias. Sí, hacen comunidades familiares bien interesantes. Está bien. Bueno, sigamos. ¿Cuándo más te sientes solo? ¿Tenemos tiempo, Jimé? ¿Cuánto tiempo tenemos control? Seis, hace un segundo. Eso fue hace seis. Dos minutos. Dos minutos nos quedan. Nos da el chance para preguntar todavía, ¿en qué casos uno más se siente solo? ¿En qué más crees, Jiménez, que uno pueda darse la circunstancia para que uno se sienta solitario y se sienta solo? ¿A qué es a lo que le tenemos miedo? ¿Se te ocurre algo? ¿No? Ahora se siente sola. Sola de ideas. Bueno, podemos recapitular. Normalmente es carencia de compañía. Sí. Cuando no compartes con alguien, que está obviamente relacionado con la compañía. Cuando nadie piensa como tú, digamos. Cuando no piensa como tú, cuando estás aislado de una u otra forma. Cuando no encajas en ninguna parte, sientes que no eres parte de ningún lugar. Hay situaciones sociales, creo, ¿no? O sea, actividades sociales. Así es. El cine, la fiesta, el grupo de amigos. Navidad. El concierto, Navidad, las fiestas, patrias, no sé. Hay momentos donde la soledad es más marcada, ¿no? En Navidad. En Navidad. Tú has pasado Navidad de solo, me has contado, ¿no? Más de una vez yo me hacía mi regalo como Mr. Bean. Me daba mi tarjeta a mí mismo. Pero no me sentía solo. Eso hay que aclarar. Y de eso, y de eso exactamente, vamos a hablar en el próximo bloque. Así es. La diferencia entre estar solo y sentirse solo. Ahorita volvemos. La soledad ha sido un tema que se ha tocado, pero de todos lados, de muchas formas. Como una de las más complicadas e interesantes manifestaciones culturales. Así como también ha sido parte de estudios psicológicos profundos. Estábamos, el equipo de contacto estaba investigando. Que, bueno, ya desde la década de los 50 se empezó a estudiar la soledad como un fenómeno psicológico, emocional, tratable. O que merece ser tomado en cuenta. Tal vez antes la gente no le daba importancia. Ahora es necesario. Entonces, ya en el 1980, en la UCLA, se habían hecho investigaciones empíricas. Y se le había llegado a dar escalas a la soledad. Tú estás en la escala 1, 2 o 3. Habían nombrado las escalas. ¿Cómo será la escala? Así medio bajoneado. Bajoneado, más bajoneado. Hecho bolsa. Hecho pelo. Tomada. Esa es la escala de la soledad. Hundido en la miseria. Top, top de soledad. Pero, hablando en serio, la soledad ha sido relacionada con trastornos psiquiátricos. Como depresión, como ansiedad. Obviamente, también está vinculado con lo que es el alcoholismo, el suicidio, inclusive con drogas y todo ello. Bueno. ¿No? También la soledad se ha definido como la ausencia o la percepción o la insatisfacción de relaciones sociales satisfactorias. Como definición. Como definición. Como que no estás satisfecho con las relaciones sociales que tienes. Y te sientes solo. Y te sientes solo. Por ejemplo, es típico también que otro motivo de soledad es la discrepancia que hay entre las relaciones deseables y las existentes. ¿Qué es esto? En otras palabras, tú chequeas una ñata, quieres que sea tu ñata y no te parabola. Para la gente que nos está escuchando en otros países, chequea quiere decir, observa, ñata, chica. Parábola que te presta atención. Gracias. Eso es, el diccionario de contacto. ¡Cling! Eso es, cuando tú pretendes algo de una persona que no lo vas a conseguir, eso es motivo de frustración y de soledad. Muy bien. ¿No? Ahora, yo me pregunto, ahorita que estabas hablando me preguntaba, ¿será que los niños sienten la misma soledad que la gente adulta? ¿Será que cuando uno es más mayor, más soledad siente? Más mayor. Más mayor, más soledad siente. Lo que pasa es que este concepto de la soledad se da en varios niveles, ¿no? En los niños es muy típico, especialmente cuando hemos tocado de pasadita en programas anteriores el tema índigo, de niños por ser, llamémoslo, tan especiales, que no encajan en su hábitat. Entonces, tienden a aislarse, tienden a entrar en soledad. Porque aquí tenemos dos niños, ¿no? Sería bueno preguntarles. Dos niños, típico. ¿Qué quieres preguntar? A ver, niños, ¿se han sentido solos alguna vez? Sí. A ver, Katia, ven más acá. Ven, 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 ven. Lo que pasa es que no te van a escuchar porque el micrófono está aquí. Tiene que estar cerca de mi micrófono. Ya. Algo rojo acaba de entrar. ¿Cuándo, en qué situación te has sentido sola? ¿Por qué? O sea, generalmente es cuando veo algo muy lindo, digamos, y digo, ah, quisiera que esto lo vea alguien más. ¿No puedes hablar aquí? Es para que lanzas el micrófono. Cuando ves algo y no tienes, algo bonito y no tienes con quién compartirlo. Claro, generalmente cuando veo paisajes, cosas así. Y quisieras que haya un robusto muchacho. O un machote ahí al lado tuyo. Alguien, no sé, siempre extraño a alguien. O sea, con compañía. Está bien. Gracias, gracias. Ya no la vas a ver sufrir más. Así me hacen a mí. Así te hacemos a ti. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Hablando, ella ha hablado un poco lo que es la falta de compañía. Katia ha hablado de lo que es la falta de compañía. Es típico el concepto de la soledad cuando hay un aislamiento. ¿Sabes qué? Creo que la Katia ha hablado, no de la falta de compañía, sino de la falta de tener alguien con quien compartir, que no es lo mismo. Porque puedes estar con alguien y no tener nada que compartir. Sí, asumiendo compañía como compartir, ¿no? Porque puedes estar con mucha gente y sentirte solo. O sea, que la soledad es más grande de lo que pensamos, no solamente... Tiene dimensiones distintas, creo yo. Eso, tiene dimensiones distintas. Bueno, puede ser como aislamiento, falta de compañía, ser distinto, ser el bicho raro, ser el feo. Sobre todo, ser el gordo, ser la gorda. Yo lo he sentido vivir toda la vida. Es comprensible. Es comprensible. Mentira, Longo, mentira, muchacho. Bueno, también se ha planteado que existen dos tipos de soledad. Tengo aquí mi chanchullo, la chuleta, como le dicen en otros países. Eso fue en 1975. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué vas a decir ahora? ¿No? Sí. Bueno, no sé. Que se plantearon dos tipos de... Ay, ya sé a qué te refieres. Dos tipos distintos de soledad. La soledad emocional y la soledad social. La emocional consiste justamente en la falta de una relación intensa o relativamente perdurable con otra persona. Por ejemplo, las personas recientemente divorciadas. Sí. Las viudas. Sí. ¿No? Las personas viudas. Los que recién han ganado la lotería. En todo caso... Los huérfanos. En todo caso, esta soledad emocional está muy relacionada por ser de tipo romántico o de relaciones que implican una seguridad, una cierta dependencia afectiva de otra persona. Esa es la, llamémosla, soledad emocional. Y la soledad social, es la que hablábamos hace un ratito, es la que hay una no pertenencia a un grupo. Sí. No, cuando no perteneces al grupo, qué sé yo, selecto de la universidad o del trabajo, de la profesión, de la misma familia inclusive, donde no hay un sentido de pertenencia, como lo decíamos. Bueno, yo creo que es importante que vayamos al lenguaje, como siempre, vayamos a la tradición. Muy bien. Para descubrir un poco cómo se está tomando a la soledad. Cuál es el punto de vista que tenemos todos acerca de la soledad. ¿Qué dice otra gente de esto? Hay psicólogos que han dicho, hay distintas culturas que dicen ciertas cosas. Vamos dando frases, vamos analizándolas y vamos viendo en estos últimos cinco minutos. Yo te voy a lanzar algo que alguien dijo por ahí y tú me darás tu opinión. Tu humilde opinión, que no necesita estar usted, querido espectador, de acuerdo con mi amigo Emiliano o no. Pero aquí va. Un hombre solo es siempre mala compañía. Un hombre solo es siempre mala compañía. Claro, por algo está solo. Claro, supongo que de por ahí viene. Bueno, hemos buscado frases que hablan sobre esto. ¿Cómo es eso? Un hombre solo siempre es mala compañía. No sé, porque hay el concepto de que la soledad es algo malo y si está solo es porque realmente tiene algo malo. No porque quiere estar solo, sino porque lo han dejado solo. Sí, pero tal vez un poco también pueda, me imagino, que como que esa persona te va a contagiar de su soledad. No es una buena compañía porque tal vez es quejombrosa, tal vez es... Tal vez. Por eso dicen que no es una buena compañía. Aquí tengo otra, a ver qué les parece, vas a decir, a ver qué te parece, Jiménez. No es difícil llorar en soledad, pero es imposible reír solo. Falso. ¡Falso! ¿Nunca se ha reído solos? Sí. ¿Te has reído solo? Sí. Sí. Bien. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto de que dicen que no es difícil llorar en soledad, pero que hace imposible reír solo porque a manera que vayamos desarrollando el programa, sí puedes reír mucho estando solo y sentirte muy bien estando en soledad. ¿No? Muy bien. ¿Tienes otra? Te tengo otro. Y este es un poco lo que decía nuestra querida amiga Jimena. La soledad es estar rodeado de gente y sentirse solo. Claro. A mí una vez me han dicho que la soledad es un estado interior. ¿Cómo? La soledad es un estado interior. ¿Estado de qué? ¿Gaseoso, líquido? Sólido. Sólido. O sea, es un estado emocional. Claro, es un estado emocional interior. No es precisamente la realidad, es un estado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es un mood. ¿Qué es mood? ¿Cómo es mood? No sé, se me ocurre. Como un toot. Es un ánimo. Es un ánimo. Es un ánimo, un estado de ánimo así. Sí, una cosa así. Bueno, pero estas eran como las negativas de la soledad, pero variemos un poco y vamos a las positivas de la soledad. Ok. Ya tienes lanzado la primera. Tengo, alguien dijo por ahí también que el instinto social de los hombres, instinto social, no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la soledad. ¿Qué fue? ¿Entender? Yo creo que esta se trata de que muchas veces dentro de una sociedad no es que quieras estar con las otras personas, no es que ames a tus prójimos, sino que tienes tanto miedo de estar solo que prefieres estar con ellos, aunque no te gusta lo que estén haciendo. Exactamente. Ese sí es el ánimo. Muy bien, amigo. Muy bien. Yo tengo otra. Mira, la gente se encuentra sola porque construye murallas en vez de puentes. Verídico. Porque tú solo te aíslas, ¿no? Es también una elección la soledad. Es tu opción. Es tu opción. Definitivamente. Ya, yo tengo trito que dice, muchos males provienen de nuestra incapacidad de estar solos. Muchos de nuestros males. Y yo creo que esa pega con la anterior del mal social, digamos, porque tenemos tan poca capacidad de estar solos que preferimos estar con gente que nos hace mal. Entonces, preferimos agarrarnos males a estar solos realmente. Es como una suerte de masoquismo también, ¿no? Cuando caes en eso. Ok. Ya, yo tengo una, la última, la última. ¿Qué tienes? Y esta me da durísimo. La más segura cura para la vanidad es la soledad. Es bien interesante. Es bien interesante. ¿Quién quiere opinar de eso? Gracias. Ser yo. La punta de la clínica. Vente acá, que si no, no nos vas a escuchar por el micrófono. Yo me voy a tener que parar. No, no, que se ven aquí cerca de nosotros. Ahí está. Ponte nuestro tamaño. Ya, ahí. La más segura cura para la vanidad es la soledad. ¿Cómo ves eso? Yo lo veo, de cierta forma, bastante cierto, ¿no? Porque si no tienes a quién o a quién, no sé, hacerte el creído, con quién hacerte el creído, con quién, no sé, mostrar tus cosas, todo lo que tienes, todo lo que supuestamente eres, ¿dónde va, no? ¿Dónde quedas? Así, toma tu torta, machito. Claro, o sea, vos solito te comes la torta, digamos. No tienes a quién invitarle, básicamente, hacerle querer. Claro. Muy bien. Por ahí va, creo. Es una buena lección. Los vanidosos, ¿qué quiere decir una cosa? No, un minuto. Ah, muy bien. Un minuto. No tengo a mí, pero tengo el contrario. Ya. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Gracias. Bueno, un poco en conclusiones. Escucha bien esto para que, por más que estés con gente, igual te sientas solo, te sientes sola, en fin, eso sea, motivos para problemas mayores después, agarra un lápiz y anótate esto, que dice así, si aprendes a vivir en soledad, nunca más estarás solo. Hola, estamos en el tercer bloque de contacto de regreso. Estamos hablando de la soledad, hemos estado conversando de que se han hecho escalas de soledad válidas para la sociedad, hemos hablado de que mucha gente opina que la soledad, la forma así como algo muy triste, como algo muy negativo. Cuando dicen soledad, oh, es para bajonearse, es para sentirse triste, es para sentirse mal. O sea, los dos primeros bloques le hemos dado palo a la soledad, pero durísimo, así, es mala, hay que escapar de la soledad, más o menos. O sea, hemos dicho lo que dicen de la soledad. Lo que dicen. Ahora vamos a empezar lo que decimos nosotros. ¿Por qué en contacto? En contacto vamos a cambiar el concepto de la soledad. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento, Emi les va a explicar ahora, pero yo les lanzo esto. Hasta el momento hemos hablado en negativo, pero ¿qué tal si usamos, por ejemplo, la palabra soledad como esta afirmación, que me acabo de inventar? ¿Y por qué la lees y te la acabas de inventar? O sea, me acabo de inventar, hablo, que me la he inventado, que no la he escrito, que no la he copiado. Ya, ya, ya. O sea, sí la he escrito. Dice así, la soledad es ese minuto en el instante que necesita el alma para unirse al padre. ¿Cómo cambia, no? El concepto de soledad. Una vez más, la soledad es ese minuto en el instante que necesita el alma para unirse al padre. Y ahora se supone que yo tengo que dar una frase que nazca en mi corazón y que sea mejor que la tuya. No necesariamente, pero... Mejor no me podré dejar en ese... Pero invitar aquí a la gente a quien nos escucha. A ver, digamos otra frase así en positivo. A ver. Cambiemos el diccionario de la soledad. La soledad es el espejo perfecto, divino, en donde tú podrás ver y aclarar todas tus dudas. En el sax inventado. Sí, en el escrito hace dos semanas que la tengo lista. Vamos a cambiar el concepto de soledad en contacto. Ayuda en el diccionario de contacto. De eso se va a tratar. Vamos a empezar a dar, como tenemos a nuestros niños aquí y a nuestra querida co-conductora, que salgan de sus almas, que salgan de su corazón. Vamos a hacer que digan cosas sobre la soledad. Vamos a empezar por allá. No, no, pero tienen chance para pensar. Piénselo, piénselo. Tampoco es ahorita. No, y a ti también que nos estás viendo por televisión, apoya el diccionario de la lengua de contacto sobre lo que es la soledad. ¿Ok? A final del bloque cuarto, vamos a ver qué se han inventado aquí nuestros queridos compañeros de trabajo sobre lo que es la soledad en el nuevo diccionario. Así que, basta, escúchame bien, basta de decir malas palabras, basta de sentirte solo, basta de tomar la soledad como algo incómodo, como algo funesto en tu vida. Se acabó. A partir de este momento entras en contacto con tu divinidad, con tu ser, con la alegría. Desde ahora en adelante dejamos de ser esclavos de nuestro temor a la soledad y más bien somos artífices de nuestro destino a través de la soledad. Es que me corto yo mismo. Ahora sí, ¿se acuerdan lo que decía Paracerso hace unos cuantos programas atrás? Cada día de tu vida tú tienes que tener por lo menos un espacio de soledad, en donde estás solo tú, tu alma, el universo y tu divinidad. Posiblemente ahora tú que estás atravesando por un problema, por una situación especial, no estés 30 minutos al día en soledad, sino todo el día, pero de manera negativa. Es ahí donde nosotros quisiéramos apoyar, ayudarte a dar el consejo de que aproveches esa soledad en la que te has visto inmerso o inmersa por las circunstancias para que aproveches de romper ídolos, para que aproveches de romper los apegos y sea un espacio de crecimiento la soledad por la que estás atravesando. Grandes santos han nacido a través de la soledad, inclusive recluidos, inclusive en la cárcel, que es un gran espacio de soledad, de pasar de ser una pesadilla, puede convertirse en un gran curso intensivo de divinidad, digamos, de autoconocimiento. Definitivamente. Depende de cómo agarras las cosas. Tú tienes una teoría. Yo tengo una teoría. Tengo que te acuerdes. Es que hace dos semanas cuando discutíamos el programa con el Wolfgang, yo le decía, es que esto es algo cuántico. Y el Wolfgang me decía, ¿por qué? Y le lanzaba una teoría que no me acordaba. Salió en ese momento. Pero vamos a ver. A ver. Lo que pasa es que yo creo que así como cuando analizas las cosas cuánticamente, si tú vas yendo hacia lo pequeño, hacia lo pequeño, te das cuenta de que el átomo no es lo último, sino que adentro hay lo que se está llamando ahora quarks, que son como energía que aparece y desaparece y que son grandes espacios entre un átomo y otro, entre un electrón y otro. Entonces, como que todo se está moviendo, como que todo está vivo, por un lado. Y por otro lado, todo el oxígeno que tenemos alrededor, la energía que tenemos alrededor, todo está moviéndose, todo está vivo. Entonces, es imposible, cuánticamente hablando, que tú estés, uno, quieto, y dos, solo. O sea, no existe la soledad. Todo está ahí, vivo, a tu alrededor. Eso es viéndolo físicamente. Ahora, si lo vemos espiritualmente, aquí viene el palazo duro. Si tú realmente crees en lo que dices que crees, no puedes sentirte solo. Tú, machito. Agárrense, agárrense. Tú, machito, sí, tú que me estás viendo, tú, acércate. No te hagas al loco, acércate. No tú, camarógrafo, no. El espectador, digo. Si realmente crees en Dios, te jactas de creer en Dios, si realmente vas a la iglesia y te persinas 80 mil veces, si realmente crees en Jesús, en Buda, en Krishna, en quien fuere, y te sientes solo, hay algo que está mal en tu vida. Porque tal vez no crees lo suficiente. Porque si realmente creyeras en una divinidad, no te sentirías triste, no te sentirías solo. Y doy un ejemplo que dijo nuestro buen amigo Buda. Dijo así, traigo el remedio para todo sufrimiento. ¿Te parece Alejandro Sanz, no? Remedio para todos los dolores. Remedio para pomadas, para todos los... Claro, no, pero Buda dijo, traigo el remedio para todo sufrimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sé puro tu salvación en ti. ¿A qué ignorancia se refiere? ¿Estás ignorando qué cosa? A Dios, a la divinidad, a ese ser. Claro. ¿No? Estás haciéndote al loco de lo que te rodea. De lo que hay en ti, ¿no? Ignorar la presencia de Dios en ti. Total. Ignorar la presencia divina en ti. Es impresionante cuando lo ves desde ese lado. Porque hay gente, es rico sentirse solo. Hay veces que a uno le encanta escuchar canciones. Mi soledad, ¿no? Así va. El cortavenas. El cortavenas. Hay gente que dice, la melancolía, por ejemplo, es la alegría de estar triste. Entonces, como que uno lo goza. Pero creo que tiene un límite. Creo que está bien, dentro de un equilibrio, gozar del asunto. Gozar de estar solo, gozar de ese sentimiento. Pero ya yo conozco, y a veces pasa, gente que empieza a ser adicta a la soledad, adicto a ese sentimiento de dolor y a latillarse, que estoy solo y que nadie me quiere. Y tiene una energía alrededor oscura, como si yo viera solo para esa persona. Así es. Cuando la cosa es muy diferente, ¿no? ¿Tú puedes comentarnos alguna experiencia de tu soledad? A mí, por ejemplo, las veces en donde mejor me he llevado con el jefe, cuando más he estado conectado con la central, a través de mi... Biotelefono. Era impresionante. No existía la soledad. Yo me ponía frente a una pared y me sentía, pero... Más bien, creo que hasta la compañía de otras personas como que ya me molestaba. Quería estar solo. Estar solo era una experiencia totalmente nueva para mí. Dentro de, obviamente, un despertar espiritual y estas cosas. ¿Sabes qué? Yo mucho tiempo he estado peleada con mi soledad. Y creo que ha sido el tiempo en que más alejada he estado de Dios. ¿Sí? Sí. Y he tenido que hacer una especie de retiro espiritual, viaje largo, vida diferente, para abuenarme, digamos, con mi soledad. Y ha sido cuando me he reconectado. Yo creo que cuando te vas al campo, y se los recomendaría absolutamente a todos, vayan al campo, vívanse, vayan a San Ignacio, vayan al altiplano, hay tantos pueblitos hermosos, gente tan hermosa ahí adentro. Quédense una semana y se van a dar cuenta de lo diferente que es vivir ahí. El concepto de soledad es otra cosa. Aquí estás todo el tiempo con gente, todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo hay cosas que hacer, pero allá no. El primer día, el segundo día te cuesta, el tercer día te cuesta, pero después es una sensación como si estuvieras en agua caliente. Pero pienso una cosa también, por ejemplo, para quienes, un poco contando una experiencia mía, yo no me sentía a gusto en ningún lugar. Me sentía muy solo, ¿no? O sea, me vaya donde me vaya. Ir al campo siempre es revitalizante, te ayuda, te conectas con otra vibración. Pero ha sido un momento en el que he comprendido que esta soledad, este masoquismo, llamémoslo, ¿no? Estar peleado contigo, estar peleado con Dios, estar peleado con el mundo y decir, lo único que vale aquí es la soledad y así me siento, déjenme vivir en paz, así me sentía yo. Hasta que me salvé, hermano. No, mentira. Un día, un amigo. No, o sea, ha llegado un momento donde eso me ha impulsado, ya no podías tocar más fondo, te impulsa a ponerle solución a esto, ¿no? Y en el momento que buscas la solución es donde he empezado a comprender que la soledad no tendría que ser un problema, sino tendría que ser una oportunidad de crecimiento. Debo reconocer que me ha ayudado mucho, una vez más lo digo, nuestra querida amiga José Faluque, con toda su obra, Arpas Eternas, Orígenes de la Civilización Adámica, me ha ayudado a comprender que la soledad realmente es, puede sonar feo, ¿no? Pero, literalmente, es ignorancia. Ignorancia desde el punto de vista de ignorar que hay otras cosas mucho más allá que tú puedes usarlas, ¿no? Tal cual el espíritu intergaláctico viene a una cosa y no se puede estar rayando con soledades, que es un virus. Muy bien. Así que mientras tú en tu casa sigues pensando ese concepto positivo sobre la soledad y con la alegría de haberte sacado esta mochila, este cajón de encima, pues ya no hay miedo. Volvemos dentro de un rato. Y entramos al cuarto bloque de contacto. Hoy conversamos sobre el tema de la soledad. En el bloque anterior estaba contando que yo personalmente atravesé una etapa de soledad muy grande y debo agradecer a esa causalidad, a esa depresión profunda que me sirvió para crecer, para poder salir a flote y para poder comprenderme a mí mismo. Y también comentaba que la autora Josefa Rosalía Luque me ayudó mucho con sus obras. Esto lo he leído mucho después. Ahí se pueden agarrarme en la cámara. Es el libro de Moisés. Y solo quiero leerles una pequeña partecita de este libro que ayuda mucho un poco a cambiar el concepto de la soledad. Dice así. Y le presentó a sus 21 que venían a fundar lo que ya llamaba él hermanos del silencio con Essen su primer servidor. Essen es quien después o sea a raíz de Essen se formaron los Essenios. La primera regla en la constitución de los anacoretas era la soledad y la segunda regla el silencio. Como regla. Soledad pero no como la soledad cortavenas. Claro sino como el instrumento purificador como el camino como la herramienta para acercarte más a ti mismo a autoconocerte y a conocer al universo básicamente. Yo tengo aquí uno es medio largo me da pena si quisiera leerlo todo ¿no? Un pedacito que se llama La soledad del apóstol de Dios está en llave de oro que también es de Josefa Luque Álvarez que son mensajes de los maestros ¿no? Qué raro es hacer esto ahí está llave de oro llave de oro muy bien esta es la historia de imagínense acá está la soledad del apóstol de Dios imagínense un inmenso desierto de movedizas y amarillentas arenas que los vientos levantan como una polvadera de fuego y en ese desierto una numerosa caravana febril agitada y tumultuosa que busca sin encontrar la quietud suave y fresca de un oasis cuando de repente encuentran un oasis agarra y piensan en disfrutar de él todo el tiempo que duren los frutos de aquella tierra y el agua de aquel manantial la inmensa caravana descansa se solaza come bebe y se divierte en una ruidosa fiesta más hay un viajero pero pero hay un viajero demasiado inquieto que no se aviene con aquella lentitud en la marcha y apenas bebidos unos sorbos de agua y un ligero alimento toma de nuevo su bordón de peregrino y emprende solo el camino porque vislumbra a lo lejos que hay algo hay algo entre los resplandores de los cielos iluminados pronto mira la inmensa caravana que ha quedado muy lejos entregada a los placeres y el descanso y hasta él llegan los ecos perdidos del ruidoso festín que solo se encuentra el viajero aquel en medio de la tempestad la soledad del apóstol de Dios a quien no alcanzan a seguir de cerca los que le acompañan en la larga y penosa jornada sigue es hermoso quisiera leerlo todo pero leanlo llave de oro aquí lo tienen es bello es como él sigue separado del grupo de la caravana en el oasis realmente el camino espiritual señoras y señores es algo que haces solo y no tiene nada de malo este descubrimiento este llegar al padre de donde hemos salido todos este sentirte mejor este crecer descubrir todo lo que hay en ti lo haces solo nadie te puede ayudar nadie te lo puede hacer por ti creo que lo haces solo para afuera pero bien acompañado para adentro porque adentro está tu parte divina entonces que otra compañía necesitas oye es cierto lo haces re solo para afuera pero super acompañado para adentro lo que Jime dice es algo bien fuerte porque si tú ahorita estás en tu casa y estás con el pañuelo y estás moqueando y estás haciendo contacto así triste no estás solo realmente no estás solo o sea tal vez mucha gente no crea lo que voy a decir pero hay seres que te acompañan hay seres que han venido con el espía intergaláctico ¿no? hay seres que han venido a apoyarte y ayudarte y sobre todo una vez más si tú crees en algún ser supremo si tú crees en Jesús basta que piense en él consciente o inconscientemente está contigo en este momento y ahora que yo lo menciono también está contigo en este momento decía por ahí allá donde hay dos personas reunidas hablando en mi nombre ahí estaré yo ¿y cuántas personas somos aquí? a varias miles miles de personas alegría vamos todavía tenemos que tenemos que mostrar libros tenemos que escuchar las frases tenemos que ir con nuestro ser oriental espiritual ya una vez más Moisés el vidente del Sinaí está charoleando Josefa Rosalía Luque Álvarez gran autora de mis favoritas habla aquí de todo lo que el exo de Moisés y Juan solo pudo verse sentido en toda esa travesía pero jamás estuvo solo como decía Jimena había muchas inteligencias que lo apoyaban en ese camino nuestro querido Anthony de Melo una vez más combatiendo los miedos este libro creo que tiene vamos a ver cuánto tiene son 39 no ni siquiera 36 páginas es hermoso que te van a revolver el arma hermano te van a revolcar te van a revolcar Herbara cura tu soledad es este libro que habla del concepto del niño interior cuál es la función del niño interior del tema de la soledad cuál tienes tú yo tengo no quiero estar solo esta es la segunda parte de los hombres que huyen el viaje continúa no lo voy a leer no me interesa no, no, no si es bien es bien buena onda porque muestran todos los mecanismos que usamos los varones para escapar de ciertas cosas pero es por defensa propia no es porque seamos un hombre salvador pasaba ese librito y aquí ven un pequeño gran libro es el libro del G.I. Joe de Ángel es que ahí se ve gigante a ver haz un zoom out aquí está mi mano Ángel le compra estos libros a su G.I. Joe es de Osho que habla sobre la verdad la humildad el perdón la libertad la riqueza y el servicio se llama Ocho mensajes de sabiduría y bueno el último que ya lo mencioné penúltimo es la llave de oro llave 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 de oro de nuestra amada Josefa Luque Álvarez se los recomiendo Josefa Rosalía Josefa Rosalía una vez más recomiendo este libro especialmente para los padres que tienen hijos que tienen rayes conflictos que no encajan en la sociedad ni con su propia familia como también para padres con hijos adolescentes que que hay un poco de incomprensión que eso deriva en soledad la conciencia índigo futuro presente este es un libro editado en Bolivia excelente libro y Wolfgang Keller tiene una pequeña participación ahí una pequeña gran participación no puede no mentira directamente señoras y señores del espacio cósmico de una nave oriental de una nave ovalada viene Arturo San hola como están que tal la audiencia super feliz de estar acá después de tanto tiempo nosotros estamos muy contentos yo les cuento que yo soy de las personas que mira contactos con su pañuelo sobre todo cuando estoy solo en mi cuarto de verdad que mal pero les cuento que también por ejemplo Osho en el budismo Zen que él predica diferencia la soledad de sentirse solitario y precisamente acá tengo una de las cartitas ¿me ayudas por favor muéstrala? para las personas que están escuchando en la radio es una figura muy humilde que está caminando con un palo casi al borde de un precipicio pero está iluminada por la luz tiene una luz que le sale de adentro sí le rodea una luz y dice así cuando estás solo no estás solo simplemente estás solitario hay una tremenda diferencia entre estar solo y estar solitario cuando estás solitario piensas en el otro y extrañas al otro sentirse solitario es un estado negativo supones que habría sido mejor que el otro estuviese a tu lado tu amigo tu esposa tu mamá tu madre etcétera claro y bueno estar en soledad es lo que es constructivo y eso te lo indica Osho el comentario ¿has leído? no lo que he leído es el concepto a ver lee el comentario dice lo humilde figura perdón lo humilde figura de esta carta resplandece con una luz que procede de su interior una de las contribuciones más significativas de Gautama el Buda a la vida espiritual de la humanidad consistió en insistir a sus discípulos sé una luz para ti mismo sé una luz para ti o sea todos hemos venido solos ¿no es cierto? y también se dice que los grandes logros de los sabios se han logrado en la soledad nunca con el generador autónomo de luz del Espíritu Intergaláxico solito he nacido solito me he de morir pero es una lucha diaria ¿no? esa canción es famosa aquí es famosa tenemos los conceptos de los chicos no nos podemos ir sin sacarlos al aire diciendo sus conceptos de soledad el diccionario de la lengua de contacto con su nuevo concepto sobre la soledad vénganse aquí Arturo San está con micrófono venga aquí vete tú con el Arturo San que no se ha venido del mismo color se ha venido del mismo color ya muy bien dale dale Vido tú primero tú primero ¿cuál es tu concepto de soledad positivo? yo me lo he anotado por si acaso se lo ha hecho ahorita qué corcho mentira lo has copiado de osho no este es otro osho pero ¿qué dice? dice la soledad es el momento de regocijo y autocrecimiento del espíritu donde se donde se pueden encontrar las herramientas para caminar entre el tumulto diario sin que nada ni nadie lo perturbe ¡bien! ¡que corre! oye que bonito muy bien bien che bien me ha gustado a ver la Katia ¿qué hará? para ganarle algo pásale el micrófono yo no he anotado toma el mic para la Katia vas a tener que bajar porque te están cortando la cabeza vale échate un poquito eso ya no he anotado no importa ya yo lo veo a la soledad como un momento bien importante de aprendizaje quizás el más importante para aprender aprender de ti y de los demás ¡muy bien! ¡eso! ¡está bien! y ahora Jimena 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 tienes que dar tu concepto de soledad bueno no es un concepto tal vez es una reflexión si te sientes solo tal vez te está faltando conectarte con la toda presencia que tienes dentro entonces dale una miradita a eso pero es una lucha diaria ¿no? no una lucha no men es alegría es alegría diaria es alegría diaria es alegría diaria Jimena ven a decir chao con todos nosotros una vez más si te sientes solo es porque tú lo has elegido hay gran diferencia entre sentirse solo y disfrutar de tu soledad como decía nuestro amigo Barbón Osho no Arturo San nos tenemos que ir allá gracias por estar con nosotros no se sientan solos estamos con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!